Te fuiste sin grata, yo te quería tanto Y si es que te has ido, para no volver Menos que te matan, te dejan llorando Te dejan herido, solo a padecer Tú siempre supiste, lo que yo te amaba Por eso tú hiciste, lo que ya pasó Hubo unos momentos que hasta te lloraban Pero te lo juro, eso se acabó Si algún día regresas, te estaré esperando Pero te aseguro, no va a ser igual Porque tú marcaste, tu propio destino Por hacerme un daño, tú te hiciste un mal Muchos en el vino, buscan el olvido Dicen que eso ayuda a calmar el dolor Pero yo les digo, que es una mentira Porque nunca olvides, lo que es el amor Tienen los recuerdos, te vas a la calle Yo busco en las otras, la misma pasión Ninguna de tantas, ha llenado el hueco Que tú me dejaste, es en el corazón Si algún día regresas, te estaré esperando Pero te aseguro, no va a ser igual Porque tú marcaste, tu propio destino Por hacerme un daño, tú te hiciste un mal